¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft en la que en esta ocasión les traigo un nuevo comando épico y hermoso que nos permite construir unas montañas muy pero muy hermosas, muy guapas y también nos permite construir islas flotantes, las cuales pues están muy bien adornadas, tienen sus minerales, como pueden ver ahí tenemos un poco de esmeralda o sea están muy bien hechas, tienen pues todo lo que vendría siendo pues tierra, pasto, a cascas de agua y pues para qué quieren esto, pues para adornar su mundo, recuerden que como es con comandos no se utiliza ningún tipo de mod entonces pueden meterse a su mundo de multijugador con sus amigos y pueden meter lo que venden siendo pues montañas, islas flotantes, cosas bonitas y las montañas las pueden hacer más grandes o más pequeñas, ahí depende de su gusto entonces para empezar, antes de empezar vamos a ver si podemos superar el reto de este video que son 1500 me gusta señores recuerden que los me gusta apoyan demasiado y no cuesta nada, entonces se los agradezco bastante y bueno ahora sí, sin más rodeos, este comando es creado por TheRedEngineer entonces en la descripción tienen el canal del creador por si quieren ver sus demás creaciones y bueno ahora lo primero que necesitamos tener es tener bloques de comandos ¿y cómo los sacamos? pues pueden poner en el chat diagonal give espacio arroba p espacio com c o m m y le dan tab con esto se escribe todo el comando que vendría siendo pues el que ya todos conocemos pero es como una manera de hacerlo más pequeño ¿no? entonces está muy bien, es como resumirlo entonces ponemos nuestro bloque de comandos, nos vamos a la descripción, seleccionamos, copiamos y pegamos el comando aquí, le damos listo y ahora sí le damos pues con redstone para que se crea nuestra máquina la cual nos va a permitir construir montañas recuerden que si no tienen esta máquina es como si no tuviesen las montañas instaladas es como... como si no tuviésemos un mod instalado ¿no? entonces bueno, con el botón rojo quitamos la máquina para que ya no funcione nada aquí dice que es creado por el RedEngineer y dice ¡no! ¡deja de golpearme! y aquí tenemos pues cómo obtener los ítems, ahí nos dice cómo los obtenemos entonces necesitamos piedra para obtenerlos pasto también necesitamos y cobblestone para el primer ítem el primer ítem es para la montaña, entonces piedra la tiramos al suelo pasto... ah, what the fuck, la agarré soy un genio, van ahí piedra de la cobblestone y automáticamente nos va a dar un huevo que es generador de montañas luego para el segundo necesitamos lo mismo, piedra, pasto, pero una pluma entonces lo tiramos al suelo, recuerden que esta es la manera de craftear con los comandos tirando las cosas al suelo y ahora ya tenemos los dos ítems que pues este es el de la isla flotante entonces nos alejamos, lo ponemos donde querramos sale un murcilaguito y... ¡ahí viene la isla flotante, corre! ¡ahí viene la isla flotante! entonces es un poco rara la manera en la que se crea esto, ¿no? como que se crea a la inversa ¿a qué me refiero? van cayendo bloques del cielo así muy raramente todos estos bloques van a caer hacia el suelo se va a construir la isla flotante invertidamente y luego estos bloques del suelo van a desaparecer y van a aparecer en el cielo, no sé, es que es una manera muy extraña de crear las cosas entonces nada más tienen que ver para que me entiendan porque yo creo que con mis explicaciones horribles y nauseabundas nadie me entiende pero bueno, ahorita nada más tenemos que esperar a que se caigan todos estos bloques que están arriba se van cayendo, se va creando todo esto y como pueden ver no hay ni siquiera tierra ni pasto no sé cómo aparece realmente es un poco rara la creación de todo esto pero está bonito, está interesante y luego como pueden ver, ahí se cae como una mini montaña y luego pum, desaparece esa mini montaña y se convierte en una isla flotante en la cual pues ahorita apareció agua de este lado que pues prácticamente son las cascadas de agua y así se crean las montañas flotantes no me pregunten cómo yo tampoco tengo idea vamos a crear ahora una montaña pero arriba de la isla flotante a ver si es posible espero que haya espacio suficiente para que se cree espero que no lleguemos al límite de creación creo que no se crea más o menos igual la montaña caen bloques del cielo y luego se transforma en montaña entonces pues nada, tenemos que esperar un poquito como pueden ver ya están terminando de caer los últimos bloques y ahora se convierte en montaña algo extraño ¿no? y así suciadamente si quieren hacer la montaña más grande pues evidentemente aparece en otra montaña arriba de la montaña y se hace una montaña doble la que tengo allá es una montaña doble y aquí tengo una montaña una isla flotante con montaña es lo que hice ahorita entonces pueden combinar los dos generadores a ver qué les sale y bueno ya cuando se arten y ya no quieren más generadores pues destrozan la máquina aquí en el botón rojo y ya no va a funcionar ahora van a aparecer murciélagos pues con nombre de Mountain Generator o sea es un poco raro pero bueno, este ha sido el video del día de hoy si les ha gustado un me gusta ayuda demasiado ya saben también aquí les dejo mis redes sociales ya saben que en el Instagram y subo fotos de mi vida real para aquellos que quieran ver mis mensajes y pues ya está nos vemos en el siguiente video peace out gente ¡Woohoohoo!